Ilíada. Resumen y personajes. La Ilíada es una obra clásica de la literatura. Es atribuida al autor que conocemos como Homero y se data entre los siglos VIII y VI a.C., correspondientes a la época arcaica de la antigua Grecia. La obra está escrita en verso y corresponde al género de la epopeya, caracterizado por narrar grandes episodios o aventuras que suponen un ejemplo de virtudes heroicas y una lección para guiar a los pueblos. Está basada en los hechos mitológicos de la Guerra de Troya, cuyo basamento histórico sigue siendo objeto de debate a día de hoy. Personajes de la Ilíada. Aquiles. Personaje principal. Representa el arquetipo del héroe épico, a través de cuyas acciones ejemplares se aportan enseñanzas universales. Hijo de Peleo y Tetis. Es el hombre más célebre de todos los que acuden a Troya. Se hará famoso su talón como símbolo de la parte vulnerable de todo ser. Peleo. Rey de los Mirmidones, antiguo pueblo mitológico. Padre de Aquiles y nieto del dios Zeus. Por él se le llama Aquiles, el Pelida. Tetis. Madre de Aquiles, Tetis es una ninfa. Personaje mítico asociado a los mares o entornos marinos. Parte de las Nereidas o hijas de Nereo, dios de los mares. Príamo. Rey de Troya, lidera la guerra contra los aqueos que acusaban del secuestro de Helena. Se describe como un rey bondadoso y justo. Vio como su hijo Héctor perecía en combate contra Aquiles. Le suplicará en las murallas que le entregue la cabeza de su hijo. Caerá al final a manos de Neoptólemo, vástago de Aquiles. Héctor. Príncipe de Troya, hijo de Príamo. Lidera la defensa de la ciudad hasta morir en combate individual contra Aquiles. Es uno de los personajes principales de la epopeya. Su cuerpo es dejado al sol doce días, hasta que es devuelto a su padre. Agamenón. Héroe griego que toma parte en la guerra de Troya. Es representado como un aguerrido luchador, cuyo emblema es un célebre cetro. París. Príncipe troyano, hermano de Héctor. Responsable del rapto de Helena, mujer del espartano Menelao. Lleva a Helena consigo a Troya. Y la negativa de volverla provocó que los griegos acudiesen a la guerra por su secuestro. Distinguido arquero, se enfrenta a Menelao al inicio del asalto. Morirá por una flecha del héroe Filoctetes. Menelao. Rey legendario de Esparta, en la época micénica. Pierde a su esposa Helena a manos de París y conduce su flota al ataque de la ciudad. Casi acaba con París en un duelo, pero este es salvado por la diosa Afrodita. Helena. Esposa de Menelao, conocida como la mujer más hermosa del mundo. Su seducción por París, inducida por la diosa Afrodita, provoca la guerra. Los troyanos no la aceptarán al culparla de las desgracias de la ciudad. Patroclo. Compañero guerrero de Aquiles. Fallece en combate contra Héctor, quien tiene la ayuda del dios Apolo. Aquiles convoca unos juegos fúnebres en su honor. Resumen de la Ilíada. La obra está dividida en 24 cantos y narra sucesos que duran 51 días correspondientes al último año de la guerra de Troya. A lo largo de la obra se simbolizan aspectos como el destino, la ira, el honor y la gloria, que intervienen en los designios de la vida de los hombres y también de los dioses, haciendo de ellos personajes movidos por estos ímpetus incontrolados. La obra comienza con la cólera de Aquiles, cuando su camarada Agamenón devuelve a las esclavas Criseida y Briseida, ganadas como botín de guerra. Aquiles se retira de la batalla contra los troyanos. Menelao se enfrenta a París a cambio de Helena. Pero París es salvado por Afrodita. La guerra se reanuda cuando la diosa Atenea tienta a los troyanos para que ataquen a Menelao. La ayuda de los dioses se reparte entre los dos bandos. Héctor vuelve a realizar un combate individual, esta vez con el héroe, Ajax Telamonio. Quedan empatados. El dios Poseidón ayuda a los aqueos, pues ve a los troyanos favorecidos por la ayuda de otro dios, Zeus. Pero Zeus detendrá a Poseidón en su ayuda a los aqueos y hará que el dios Apolo ayude a los troyanos. Los troyanos atacan y acaban con la vida del héroe Patroclo, que acude a batallar tras consultar a Aquiles. Su muerte hace que Aquiles se reconcilie con Agamenón y vuelva a la batalla. Mata a Polidoro y Licaón, hijos de Príamo. Con las tropas troyanas refugiadas en su ciudad, Héctor acude a combatir en duelo con Aquiles, que lo mata y se lleva su cadáver atado al carro. Tras celebrar los juegos en honor al fallecido Patroclo, Aquiles tendrá el gesto compasivo de devolver a Príamo el cadáver de su hijo. Reconciliados, acaba la guerra y celebran conjuntamente los funerales de Héctor.